Para emprender, pues lo primero sería el dinero. Falta de conocimiento sería una dificultad, falta de información y de asesoría. A veces la misma cultura. Yo pienso que la mayor dificultad es la cuestión económica. Porque puede que uno tenga un proyecto en mente y que de pronto tenga muchas ideas, pero pienso que la cuestión económica es lo que más lo limita a uno a llevarlo a cabo. No tener una planeación clara de lo que se quiere hacer. Lo primero que se le viene a la mente son los recursos. Primero que todo el factor económico. Sería salir de esa burbuja en la que siempre nos hemos metido y explorar el mundo exterior e interactuar también con las personas que tienen nuevas ideas, porque pues igual todos tenemos diferentes habilidades, las cuales las debemos explotar, pero es importante también en comunidad hacer que eso se lleve a cabo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!